a las personas y a las empresas que año tras año nos apoyan y que crecen junto a nosotros en el Bolivia Moda. Apaseña, Aguacielo, Impulse, Red P.A.T., Natura, La Razón, Delicia, Tampico, Amazonas, Ópticas Pauker, Casa Elena, Revista Cosas, Hotel Ritz, 3M, Mitsubishi y además Inba. Bueno, ahora sí, llegamos a la última pasarela. Si alguien puede decir que es internacional, es Liliana Castellanos. Sus diseños se conocen en tres continentes y sus prendas se pueden adquirir desde Nueva York hasta Buenos Aires. Vamos a presentar entonces para esta temporada de otoño-invierno, Winter is Coming, así denominó Liliana Castellanos a esta colección, es presentada por Inba. Irrepa Garcay. No. 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 Gracias por ver el video. Dulce sueño tan hecho dueto, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo. Dulce sueño tan hecho dueto, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo. Dulce sueño tan hecho dueto, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo. Dime a ver qué es lo que es, cómo fue y cómo es que es. Dime a ver qué es lo que es, cómo fue y cómo es que es. Dime a ver qué es lo que es. ¡Suscríbete! 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 El Bolivia Moda a cargo de Liliana Castellano mejor cierre imposible para todas estas noches de moda, de glamour, de creatividad Y así es como llegaron. Y así es como el Bolivia Moda en su novena versión llega a su fin. Obviamente queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias La Paz por tanto cariño, por tanta hospitalidad. Con nosotros será hasta el próximo año en la décima versión del Bolivia Moda para llevarles más tendencias y más moda a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.